Pues regresamos, usted está en línea deportiva, sí señor, así nos gusta, un saludo nuevamente a todos los amigos ahí que están mirándolo desde España, específicamente en el programa A Fuego Lento, donde nuestra invitada de hoy, Carla Álvarez, es muy pero muy reconocida. Carla, ¿alguna recomendación desde Miami a los amigos en España, a los amigos, específicamente en A Fuego Lento, que te conocen muy bien y que están pendientes de ti, de tu carrera? Pues sí, pues sí, Beto, la verdad es que me gustaría decir desde aquí, desde Miami, no solamente para los españoles, no solamente para los seguidores de A Fuego Lento, respaldado por Coldo Arroyo, que es un gran chef también y un gran colega, un poco serenar a la gente, sobre todo a la hora de comprar, es decir, que no nos volvamos locos, que compremos absolutamente lo que sea necesario y eso quiere decir que tengamos en nuestra despensa todos los alimentos que puedan ayudar y proteger el sistema inmune. Evidentemente, ojalá a través de la cocina pudiésemos conseguir atajar este problema del coronavirus, pero la cocina, aunque hace milagros, no vamos a llegar a eso, pero sí vamos a conseguir que nuestro sistema inmune se vea más protegido. Entonces, me gustaría que siguiesen las recomendaciones de a la hora de comprar, comprar los productos láteos necesarios, comprar cereales, comprar legumbres, comprar hortalizas. Me gustaría resaltar que, sobre todo en España, aquí tenéis otra conciencia y la he visto en Estados Unidos, acerca del producto congelado, pero resaltar en España que hay producto congelado muy bueno y que mantiene todas las propiedades organolépticas de ese producto, de esa carne, de esa verdura. Entonces, para llenar nuestra despensa y evitar que esos productos se malogren el producto fresco, tirar de producto congelado, tenerlo siempre en nuestro congelador, por lo que pueda ocurrir, por si tenemos que estar 14 días, 15 días, 20 días y que tengamos un poquito de todo. Como recordaba, dieta mediterránea, proteger el sistema inmune, hidratarse muchísimo, vitamina C que es importante, aunque en España ahora mismo todavía estamos en invierno-primavera, pero mucha vitamina C y ese aporte de las conservas que son tan importantes, sobre todo porque podemos estar consumiendo pescado, el omega 3, como sabéis, podemos estar consumiendo pescado, podemos estar consumiendo verduras. Entonces, tirar también de las conservas para tener nuestra despensa y sobre todo pescado, todo lo que podamos de pescado, una dieta rica en pescado y en carnes blancas, sobre todo. Señores, no lo dijo cualquiera, lo dijo la prestigiosa chef sommelier Carla Álvarez. Los amigos están preguntando ya en las redes sociales, por todos lados. ¿Cómo te siguen? Pues me siguen a través de, sobre todo de mi Instagram, que es lo que más muevo, y mi Instagram es arroba Carla Álvarez Costa, y bueno, estaré encantada de contestaros e incluso de daros algún consejito que pueda, y cómo no, alguna de mis recetas, ¿por qué no? Carla sin, sin, sin S, es Carla, porque en este caso es Carlos, ¿no? Carlos. Mi tocayo. ¿Tú quieres decirme que yo? Tienen ustedes varias cosas en común, tienen ustedes varias cosas en común. Pero la, la, a ver si esto es verdad, Carla, a ver si me ayudas con esto. La producción me dijo, ten cuidado porque se ha enterado que tú simpatizas con el Barcelona, pero ella, al igual que Carlos Pérez, es seguidora del Real Madrid. ¿Es verdad que eres seguidora del Real Madrid? Sí, por eso nos hemos sentado tan cerca, Carlos y yo. ¿No lo estás viendo? Ya sabía, ya sabía. Estamos aquí dos contra ti. Con Carlos hay que tener un poco de cuidado porque es un chico enamorado, ¿eh? Sí, pero creo que donde único no compartimos mucho es en esa parte de Real Madrid. ¿Tú no eres merengue? Yo soy braugrana. ¡Oh! Creo que me voy a tener que arribar un poquito más. Me ha perdido cualquier posibilidad, ha perdido cualquier posibilidad con Carla con este comentario. No te puedo ayudar más. Déjame decirte que el honor que hemos tenido en Liga Deportiva por nuestra plataforma en TV USA, en este momento me está dando un poco de dolor. Acabas de perder tu última oportunidad. Ella no, porque yo no. En Barcelona somos campeones. Carla, debe ser difícil, hablando del tema del coronavirus que nos golpea tanto, un España sin fútbol, ¿no? Es horrible. Es horrible, es horrible, como os decía antes. Y bueno, ahora no tenemos ni la Liga. Como sabéis, en principio, pues bueno, mínimo dos jornadas se va a suspender. Mínimo dos jornadas, ¿no? Tengo una noticia para ti. Ajá, ya. De última hora. Cuéntame, cuéntame, Carlos. Bueno, tengo una pequeña noticia donde dice que la Liga no va a estar dispuesta hasta por lo menos si funcionara junio y para eso ya le darían el primer lugar el que está en el primer lugar en este momento. No me recuerdo bien, ¿tú me puedes recordar quién está en primer lugar en la tabla de la Liga Española? Bueno, le está siguiendo el Real Madrid. ¿Le está siguiendo? ¿Le está siguiendo? ¿Pero quién está en primer lugar? El Barcelona, por supuesto. Ah, qué lindo suena eso. El Barcelona, por supuesto. Mamá, en español suena más bonito, Barcelona. Pero eso que tú decías se estaba manejando hasta esta mañana. ¿Y sigue manejando? No, 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 no. ¿Ya va a poner pre-way? No, no, no. No, muchachos. Olvídate. Porque, señores, ustedes se enteraron aquí, se enteraron aquí en Línea Deportiva, la Eurocopa de este año, que estaba supuesta a comenzar en junio, se va a efectuar en el 2021. ¿Qué significa esto, Carlos Pérez? Para mí no significa nada. ¿Qué significa esto? No, no, no. Que la Liga, sea en mayo, sea en junio, va a continuar su curso. Están en la fecha 27, Carlos, ¿verdad? Exacto, tiene tiempo. Quedan 11 fechas. Al ser pospuesta la Europa League, se va a continuar normal. Felicidades para Europa League. Qué bien que estén contemplando eso. Pero, de verdad, que tú te... No me conformo. Tú te conformabas con un título de esta forma. No, tú me perdonas. No, hay que jugar 38 fechas. No, no, no. ¿El béisbol profesional no va a jugar 162 juegos? No, no, es un título vacío, un título con atentos. No, no, es un título vacío, no. Es un título lleno de cosas. No, no, tú quieres ganar como normalmente ganan. Como hemos ganado hace unos cuantos años. ¿No es un poco vacío eso, Carla? ¿Jugar 27 fechas y aquí tienes el trofeo de campeón? No, siempre se va a recordar eso. Yo creo que los Blaugrana no vais a aceptar eso. Yo creo que queréis un título merecido. ¿Lo tenemos? Y ese título merecido a mitad. ¿Lo tenéis? A mitad, la verdad. No, no. Yo quiero ganar en Buenas Leagues. El Real Madrid ha ganado como siete copas de antes de, creo que era cuando estaba el Indio Atuey, que no se cuenta. Es que no es cubano, Atuey es un indio cubano. No, no es cubano, es dominicano. ¿Ah, era dominicano de ahí? Sí. ¿Sí? El primer balcero reconocido. Ah, ¿verdad? Sí, que pasó de Dominicana para Cuba. Pero son copas que ya ni se acuerdan. Entonces, estamos hablando del desarrollo del mundo hasta acá, en Barcelona. No puedo creer que usted se conforme con tan poco. No, yo lo que pasa es que soy justo. ¿Justo de ganarlo en 38 fechas, Carlos? Pero si no se puede jugar a 38 fechas. Pero se va a jugar, ya con la postergación de la Europa League, hasta el 2021, cuando ya den el visto bueno, la liga va a comenzar, Carla, ¿no? La fecha 28. Por supuesto. Ahora, si tú veas el Real Madrid en primer lugar, estoy seguro que dijeran, no, ya, hay que terminar, hay que terminar. Porque Real Madrid, Carla, tan bella que es, tan preciosa que es. Como sabe de la parte culinaria, pero, ¿qué malo que sea fanática del Real Madrid? Es el único defecto que le encontró a Carla. Que sea del Madrid. Que sea fanática del Real Madrid. Yo cuando me encuentro con un seguidor del Barça, como tú, y sobre todo por mi trabajo, intento evitar estas discusiones de fútbol. Pero no me conviene. Entonces, si me encuentro con un seguidor del Barça, pues digo que soy del Celta de Vigo. Bueno, a mucha honra. Eso te ha gustado más, ¿no? Sí, me ha gustado. Pero el Madrid va adentro también, por supuesto. No, y no me conviene. Yo en este momento tengo que decir que el equipo del Real Madrid es un buen equipo. ¿Por qué así? Porque va a cocinar la paella. Capaz que me eche un poquito de coronavirus por un lado. No, no, no. A propósito, y esto es momentáneo, por ahora, y solo por ahora, como dice un buen amigo. La final de la Champions está programada para efectuarse el 27 de junio. Y tres días antes, la final de la Europa League, miércoles. Es decir, tres días antes. Está muy pegado. Está muy pegado. ¿Te puedes quedar ya con nosotros hasta el final? Yo estoy encantada, si me lo permitís, por supuesto. Porque Carlos ha perdido, creo que, cualquier posibilidad. A ver si las arreglas este último segmento. ¿Tú te recuerdas que yo soy un hombre casado, verdad? ¿Ah, sí? Si a mí, mi esposa me pregunta el divorcio. Déjalo ahí. Hacemos una pausa y regresamos. Sigo hablando, me quedo callado. Señores, no tengo intención alguna que se divorcie de Carlos Pérez. Pero me entero aquí, todos los días me entero de algo nuevo, como lo del indio Atuey. Ahora me entero que Carlos Pérez es casado. Al regresar, hablamos también del béisbol de las grandes ligas. Hasta mediados de mayo, dijo el comisionado Ron Manfred. Lo hablamos aquí en Línea Deportiva. Sigue casado, Carlos Pérez. Sigue casado, Carlos Pérez. Sigue casado, Carlos Pérez.